Hola amigos y amigas y bienvenidos a otro vídeo. Hoy estamos jugando a R.E.E.D y R.E.E.D. O R.E.D. Y vamos a bajar hasta el nivel 1 para empezar el juego bien. Yo ya creo que voy en el nivel 40. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a esta vieja computadora que está aquí a mi lado. Y... Bueno, soy un gato. Un hermoso. Y lo que pasa es que yo estoy como en este mundo, no sé, de computadoras o algo así. Y tengo que ayudar a esa computadora para que nuestro mundo no se acabe, creo. Y este es el primer nivel. Y ahí está. Los niveles se ven muy fáciles, pero en verdad son mucho más difíciles. Así que... Sí. Ok, ok, ok. Ya sé cómo pasarlo. O más o menos, a menos. ¡Woo! Verdad, creo que este juego se me hizo muy bonito, ya que tenía muchas cosas muy bonitas. Así que por eso lo instalé. Y sí, creo que está muy bonito. Lo único malo es que este video va a durar muy poco, ya que... Ya que sí, creo que muy poco. Muy, pero muy poco. Pero bueno, sigamos jugando. Así que casi no voy a hablar, así que... No voy a hablar. No voy a hablar. ¡Gracias! 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 Muy bien, este... sí El animal que estaba ahí Que era como una bolita redonda Que era como tipo pollo o algo así Esa es creo que una gallina Y ellas me hacen daño O sea Si Así que por eso Les pego Y creo que como que se duermen Y después despiertan otra vez Así que si Ahora continuos O también otra cosa Hay Como se dicen Hay como tipo de antorchas Donde yo Trato como de Que si las Que si paso junto de ellas Como que hay un botón debajo Y Se pone como una tablita Pero esa tablita solamente dura poco tiempo Así que no puedo durar tanto Arriba de ellas Si no Se va y me caigo Y Puede que haya obstáculos Abajo Y puede que Me muera Y tenga que volver a empezar Así que si Y también la misión Era de Que nos dijo la computadora Era de esos cuadraditos Que son rosa y amarillo Que es el que estoy a punto de agarrar Este Que abren Otras puertas Esos tengo que Agarrarlos Para abrir otras puertas También Y para ayudar Así que creo que Ayudando mucho Ahora si Sigamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero pues Bueno Esta Para menos es algo Este Y sí Pues También les Por si necesitan El El nombre Del Del juego Otra vez Porque Creo que Creo que Ahí no se veía tan bien Este Se los voy a dejar En la Descripción Y Creo que ya Así que ¡Adiós!